Buenas tardes, le quiero dar la bienvenida a la primera reunión del Comité de Transporte y Logística. Hoy pues contamos con el doctor Barnett que nos va a dar una presentación sobre el desempeño en el sector logístico y proyectos de innovación que ayudan a mejorar la competitividad del sector. Luego me presentaré y compartiré con ustedes mi plan para este año y escogeremos el vice-chair de este comité. Así que sin más, le doy la palabra al doctor Barnett para que esté en esta presentación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana de Amcham, Comité de Transporte y Logística, por permitir participar el día de hoy. La idea es compartir un poquito sobre algunas cosas que se están haciendo desde el lado de innovación en logística, desde lo que hace el centro y cómo se ve el panorama ahora mismo aquí en el país. Antes de eso, también vamos a hablar un poquito de cómo está el performance del sector logístico. Para eso, nosotros vamos a compartir momentáneamente información que creemos que es útil para el conocimiento del sector. Si me dan un segundo nada más. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas. En cuanto a lo que el sector logístico ve ahora mismo en cuanto al movimiento, pues aquí tenemos algunas cifras generales del sector logístico nacional. Esto está en un dashboard que estaremos publicando en los próximos días. Aquí se puede ver un poco, entender un poquito cómo se ha dado el cierre en el periodo anterior, tanto a nivel del canal de Panamá, los movimientos de contenedores. Y quizás lo más importante a resaltar es que el crecimiento o el... Hay una estabilidad en lo que son los movimientos del lado marítimo. Sin embargo, en el lado aéreo se dio un repunte en cuanto a los flujos de carga. Y ese repunte, pues, es muy favorable para el sector. Indica que hay una necesidad de cierto tipo de servicios que complementan al sector marítimo. Por supuesto, hubo coyunturas que se dieron en los últimos dos años que tienen que ver con las fluctuaciones en los fletes marítimos que también pudieron haber motivado cierto cambio hacia el modo aéreo. Sin embargo, ahora mismo con los fletes bajando, el sector aéreo sigue, digamos, en una posición bastante fuerte. Lo que nos da a entender es que la conectividad que tiene Panamá del lado aéreo puede ser utilizada de manera positiva por nuestras zonas de valor agregado, por nuestras zonas francas, zonas económicas especiales para generar cierto tipo de actividades. Y eso lo podemos ver aquí en cuanto al tema de, si vemos el año pasado, cómo cerró. En el caso de zona libre de Colón no han cerrado, no tenemos la cifra de todo el cierre completo de año. Pero que se ve, ha habido un aumento de flujo en el tercer trimestre del año considerable de entrada de productos en algunos rubros que llamaron mucho la atención. Pero son los flujos habituales que uno ve hacia el final de año, solamente que con un volumen bastante acentuado respecto a años anteriores. Y algo similar vemos en los flujos de Panamá Pacífico, que fueron creciendo progresivamente a lo largo del año en las importaciones y también en el valor que se genera a la carga. O ven el movimiento que se dio en Panamá Pacífico entre importaciones y exportaciones. El año pasado prácticamente cerró en 3 mil millones de dólares es el movimiento total. Y eso es un número muy favorable porque, como ven, el crecimiento respecto al año anterior es por encima del 30%. Y en el rubro de zonas francas también se dio un movimiento considerable, un aumento considerable en los flujos. Entonces, zona libre, Panamá Pacífico y zonas francas los tres crecieron el año pasado. Eso nos da a nosotros una idea de la salud de nuestro sistema logístico más allá de la parte tradicional que vemos que es puertos y canal, la parte marítima. Porque esto sí nos indica la carga que se está bajando, la carga que se está consumiendo localmente, la carga que se redistribuye a la región. Quizá una cosa que es muy importante en cuanto a esto también es que localmente el volumen de importaciones de bienes nacionales y también las exportaciones de bienes nacionales también se incrementaron considerablemente. Me gusta hacer la acotación que Panamá, por ser un país fuertemente importador, pues obviamente las importaciones son indicativos de nuestra dependencia de nuestros socios para la adquisición de ciertos productos. Pero en el lado de las exportaciones, un gran porcentaje de lo que se ve ahí, especialmente el crecimiento respecto a años anteriores, es producto minero, o sea, cobre sus derivados, que representa cerca de tres cuartas partes de eso. Este año pasado sí llegamos a superar por primera vez los mil millones de dólares de exportaciones de bienes nacionales no mineras. Así que eso es algo muy favorable. Sin embargo, cuando vemos esa barra de tres punto algo, tres mil y tantos millones de dólares de exportaciones, tenemos que estar claros de que cobre sigue representando una gran cuantía de eso en cuanto al valor y tenemos que obviamente potenciar las exportaciones de otros productos que no están ahora mismo dentro de esa matriz de exportaciones y aprovechar la conectividad logística que ya tenemos. Otro punto que mencioné es la parte aeroportuaria. La parte aeroportuaria hubo un crecimiento considerable de pasajeros. Hoy veníamos de años de pandemia, así que esa parte la sabíamos. Sin embargo, en carga hemos ido creciendo progresivamente a lo largo de los últimos años. El año pasado crecimos un 15% respecto al año anterior y de eso, dos tercios del volumen es carga que es movilizada en aerolíneas de cargueros y un tercio en aerolíneas comerciales, aerolíneas de pasajeros, donde también mueven carga, digamos, el veli del avión. Entonces, quizá una cosa que es muy relevante es el tipo de productos que van ahí. Por supuesto, carga aérea es muy atractivo para productos de alto valor y productos perecederos, pero como mencioné, por la coyuntura que se dio de fletes del par de años anteriores, también hubo cargas que tradicionalmente no se llevaban en aéreo, que comenzaron a moverse en aéreo, pero aunque el mercado se ha estabilizado, se siguen moviendo las cargas sensibles a través del modo aéreo y eso es favorable para el sector. Y en el lado de pasajeros, pues como vemos, prácticamente se han recuperado los niveles de volumen de pasajeros que teníamos prepandemia, después de dos años en déficit. Y por último, para no entrar en el tema portuario, porque hay mucho interés en el tema portuario, pero quisiera, por tema de tiempo, enfocar un poco hacia otro tipo de servicios marítimos que son complementarios al sector tradicional marítimo canal puertos, la parte de la infraestructura en sí. Siempre se habla del registro panameño de naves. El registro de naves a diciembre cerró formalmente con 8.173 naves. Hay unas cifras que se manejan internacionalmente, que es la cifra que estamos mostrando, la cifra oficial que se usa para benchmarking de las flotas navieras globales. Y así que a veces vamos a ver 8.500 o algo así, que es una cifra específica que se maneja aquí localmente en cuanto al registro, pero internacionalmente lo que las bases de datos indican es que Panamá sigue siendo un líder, un referente global. Somos el registro número uno a nivel global, como lo miremos, por la métrica que lo miremos. Sin embargo, sí hay un crecimiento bastante rápido de las banderas que están en posición dos y tres a nivel global, Liberia y Marshall, Islas Marshall. Y eso, por supuesto, es una amenaza para el posicionamiento líder que tiene el país. Y en cuanto a los rubros de venta de combustible, lo pongo aquí porque es un segmento que muchas veces lo dejamos de lado. Implícitamente cuando hablamos del sector logístico, perdemos de vista de que hay un tema de que el sector logístico lo decíamos mucho a los servicios a la carga. Sin embargo, también se comprende el tema de los servicios a los buques que se mueven en la región, que transitan el canal, que tocan nuestros puertos. Y ahí se vio un crecimiento el año pasado de un 7% en las naves atendidas para servicios de bunkering y de un 4% en el volumen de bunkering despachado por barcazas a las demás buques que están en el área de Panamá. Y eso es bastante significativo. Tenemos una posición fuerte regionalmente en el despacho de bunker y es un mercado de alto crecimiento que puede estarse viendo transformado progresivamente por la entrada de combustibles alternativos. Ya hace un par de años, ahí vemos la composición en la gráfica de la derecha, los tipos de combustible que se mueven, el tipo de combustible que está liderando ahora mismo el VLSFO, que es un combustible de bajo sulfuro, de muy bajo sulfuro. Pero quizá lo importante aquí es que en este mismo segmento de venta de combustible, eventualmente se puede ver la entrada de cierto tipo de otros productos que sirvan como combustible para el sector marítimo. Hace poco se presentó desde la Secretaría de Energía una estrategia nacional de hidrógeno verde y hablan ahí de la posibilidad de incursionar en el tema de despachar combustible en Panamá de ese tipo, de ese vector. También se habla de metanol, se habla de otro tipo de combustible, gas natural, por ejemplo. Entonces hay muchas oportunidades en este sector, lo que sí que en la entrada de combustibles alternativos se puede ir fragmentando un poquito la demanda para cada tipo de combustible y eso crea oportunidades para los operadores establecidos y también para la entrada de nuevos operadores que sirvan a este mercado. Y para cerrar, igual quería tocar un poco el tema de la actividad marítima que se da en el país. Nosotros, quizá mucho del enfoque que tiene el país es como hub de transbordo, el 90% de la carga que entra a Panamá es carga de transbordo en las terminales portuarias. Pero sí tenemos que estar claros de que con la pandemia el sector de transbordo creció, el sector de carga local creció. Ahora, tras la pandemia, pues hay una recuperación de la carga local, como vemos ahí el año pasado, los contenedores que son considerados locales, que incluyen lo que entra a nuestras diversas zonas francas y también lo que se consume localmente, nacionalmente, representó cerca de un millón de teus, un crecimiento de 6% respecto al año anterior. Sin embargo, en transbordo perdimos un poquito, o sea, 2%. No parece mucho, pero transbordo considerando el nivel de competencia que hay en la región, si es de mirar qué es lo que está quizá truncando ese crecimiento. El primer trimestre de este año no pintaba muy favorable porque había un tema de inventarios en los países de destino, principalmente en Estados Unidos. Había una gran cantidad de inventarios en el sistema y cuando es así, se van deteniendo los pedidos y por ende se va reduciendo la carga que va entrando a la región. Pero el resto del año puede haber una recuperación gradual de eso. Por eso, esperamos que los números de este año se mantengan. Si se mantienen, lo vemos como algo favorable considerando el panorama mundial. Pero sí hay que tener muy de cerca vigilados el rol que tienen nuestros competidores. En este dashboard tenemos, por ejemplo, algunos de los competidores que hay en la región y vemos que la mayoría de los puertos presentan un comportamiento también que ha tenido sus fluctuaciones considerables. Pero hay mercados que están creciendo bastante fuerte. Por ejemplo, el puerto de Callao se está consolidando como un hub en Sudamérica. Tenemos también un crecimiento fuerte. Buenaventura sigue creciendo con un ritmo pausado, pero sigue creciendo. Santos sigue creciendo, por supuesto, en Brasil. Aunque ese es un hub no tanto de transbordo. Es un transbordo muy regional. No es el mismo segmento de transbordo que atiende Panamá. Pero sí es importante tener en cuenta que este año no se espera un crecimiento significativo de los volúmenes de carga y, por tanto, todos estos puertos que están aquí estamos compitiendo por la misma carga. Y ahí el tema de costo y de agilidad de procesos digitales es muy importante. Entonces, con eso, en el tapete, voy a cerrar un momento aquí y voy a pasar a otra. Federico nos va a compartir acá. Bueno, considerando que hay un shift en el tema, podríamos aprovechar a... Si se quiere, depende de... Ayer del comité es la que nos va a decir sí. Sí, ahorita lo que quería... La presentación realmente era tener un sentido de cómo está el sector y lo que está haciendo Goriatec en temas de innovación para apoyar en la competitividad. Pero si desean hacer las preguntas de cómo está el sector ahora mismo. Sí, yo creo que es importante porque en lo personal yo estoy desarrollando desde hace varios años un comité de seguridad marítimo portuario. Pero no me puedo quedar solamente en el ámbito de los temas de seguridad, sino el crecimiento o el decrecimiento, por ejemplo, en algunos de los renglones. Cuando dices que se requiere una actividad de procesos digitales, ya creo que debemos empezar a mirar a una transición de terminales automatizadas y ya hay una en América Latina, en México. Ahora, desde la perspectiva de Panamá, en su crecimiento de la carga de transbordo que nos ha dicho que sigue creciendo, estamos ya en un 90% y que hay puertos que de todas maneras siguen siendo para nosotros una competencia, mencionas Callao y Buenaventura. ¿Cartagena no es uno de esos puertos que nos amenazan, que están cerca, que han hecho enormes inversiones, que están haciendo la transformación digital? ¿Y cuál es la recomendación, por ejemplo, para nosotros en el ámbito marítimo portuario? En ese sentido, ¿cómo crecen los demás? Digamos que ahí hay dos cosas que... Bueno, Cartagena sí es el competidor grande. En Colombia, Buenaventura es un puerto que compite en el Pacífico. Sí, exacto. En Panamá hemos visto como mucho flujo... O sea, el crecimiento neto de Panamá en transbordo en los últimos años ha sido hacia el Atlántico. Digamos que el sector natural para aprovechar toda esta redistribución es el Caribe, Estados Unidos, ciertas partes de... La costa está en Centroamérica. Entonces, Cartagena es un fuerte competidor en esos mismos segmentos y ahí también tenemos a Cabo Cedo, que está haciendo inversiones y que tiene un operador grande logístico pegado al puerto. Entonces, hay bastante competencia en el Caribe, pero en el Pacífico es otro tipo de flujo. En el Pacífico tenemos ciertos flujos que son innatos de la costa oeste de Sudamérica, lo que se genera en Chile, Perú, Ecuador, de exportaciones hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia el Caribe también. Entonces, algunos de esos mercados tradicionalmente Panamá los ha aprovechado, pero ahora hay inversiones portuarias en Sudamérica que permiten hacer acopio de mercancía en algunos de estos puertos que se están modernizando. Por eso menciono, porque es como... No es una palabra, pero es un poquito como... Hay una diferencia entre cortarse, tener una cortada con una navaja y tener un montón de cortaditas de papel. Cada uno de estos puertos es una cortadita de papel que va quitando un pequeño mercado, pero el efecto combinado de todos ellos podría ser considerable si aquí no se potencian un poco las medidas de clústerización, porque el tema aquí es el crecimiento se da, porque tenemos un transbordo eficiente dentro del puerto, pero tenemos que mantener la eficiencia también en lo que es el transbordo entre terminales. O sea, el trasiego, que le llamamos aquí, es un negocio que no lo ofrece nadie, el poder ofrecer un puerto bioceánico, que es lo que trata de vender México, que va a hacer, es lo que tratan de vender los demás países Centroamérica que van a hacer, pero eso es algo que nosotros ya tenemos. Si aprovechamos para potenciar eso que ya tenemos, desplazamos que entren nuevos papeles, que nos corten los dedos, que son mercados que son un poco más pequeños, pero que nos van a ir, nos pueden ir quitando pequeños segmentos de competitividad. Porque lo que es, digamos, el banano, la fruta, los perecederos de Sudamérica, que explotan a nuestro ferrocarril, explotan positivamente a nuestro trasiego, la realidad es que parte de eso se puede desviar hacia servicios dedicados que ya provengan de esas terminales. O zorra también en Ecuador, que puede absorber parte de lo que antes mandaba Guayaquil a Panamá, y que se hacía transbordo aquí. Entonces, la realidad es que cada una de estas es un competidor en un segmento diferente, y nuestro único mecanismo de proteger esa competitividad es modernización y, por supuesto, ofrecer ciertos valores de confiabilidad, seguridad y demás en nuestro sistema que haga que la gente se sienta cómoda mandando mercancía, haciendo transbordo en Panamá. Porque hay un elemento, el transbordo es algo que es una decisión completamente del lado del sector privado. Esas son entidades privadas enormes, alianzas grandes de navieras, que son las que deciden por dónde mueven el transbordo, si ven que hay factores de riesgo dentro del país que amenazan esas operaciones, sean de seguridad, sea de comercio ilícito, sean temas de confiabilidad en los servicios, disponibilidad de muelles, falta de capacidad, cualquier cosa que ellos vean van a ir desviando la carga a otros puertos. Y ahí sí es mucho más difícil recuperarla, porque ya es algo estructural de cómo ellos diseñan los servicios. Entonces, cada una de estas cosas genera un valor. Pienso de que la oportunidad para Panamá está en bajar más carga y para eso se requiere agilidad en los procesos, porque los procesos nuestros de transbordo, por ejemplo, son diferentes a los que hacemos para aterrizar la carga en nuestras zonas francas y tenemos todos que ir como que a la misma velocidad. Ese sería algo. Para tocar un par de minutos en cuanto a lo que hace, está apoyando el centro en temas de innovación para el desarrollo logístico, sí quisiera partir del hecho de que no podemos perder de vista que tenemos una estrategia logística nacional. A veces nos pega un poquito la amnesia y se nos olvida que la tenemos. O la otra realidad que enfrentamos es que quizás podemos sentir que no tenemos un mecanismo de visibilidad claro para saber exactamente qué es lo que se está haciendo en cuanto a esta estrategia. Hay estadísticas súper interesantes. ¿Tienes alguna estadística también de lo que se queda en Panamá, que se le hace transformación y estamos trabajando en logística como hub? Sí, hay las estadísticas de lo que entra a las zonas francas, lo que entra a las zonas económicas especiales y lo que es importado como bien nacionales. Todo está disponible. El INEC pone mucha de esa información disponible y bien detallada. Los tableros de INEC son bastante detallados. Obviamente hay un tema de un delay a veces en la publicación de ciertas estadísticas para lo que son las zonas económicas especiales. Esa tiende a estar un poco más rezagada, pero es bastante completa. Y uno puede incluso ver a qué tipo de rubro se está atendiendo en cada una de esas zonas. Nosotros en nuestros portales también lo tenemos. Y quizás lo más importante ahí, el tema de los rubros es crítico porque es imposible ser competitivo a veces en todos los rubros. Tener una plataforma fuerte a veces involucra que ciertas empresas se especializan. Nosotros somos fuertes en algunas cosas como Farma, que requieren cierto nivel de customización y expedición. Pero hay oportunidades en otros rubros donde todavía no somos un actor fuerte. o dispositivos médicos, a pesar de que sí, no vamos a usar dispositivos médicos en un rubro donde no somos quizás usuarios fuertes todavía. Entonces, sí se puede utilizar esas estadísticas para identificar posibilidades de mercado y buscar clientes. Como mencionaba, el tema de la estrategia es importante porque la estrategia cuando se hizo, se publicó a mediados de la década pasada, se hizo con una fecha de 2030, una estrategia de 15 años para el 2030. Ya estamos en el 2023 y prácticamente a mediados. O sea que ya estamos en el punto medio de la estrategia. Estamos pasados del punto medio de la estrategia. Ya una estrategia de 15 años, ya nos pasamos unos 7,5 o 8 años prácticamente. Entonces, aquí tenemos que hacer un planteamiento de que las cosas que nos comprometimos como país, de darles continuidad a aquellas que sabemos que son necesarias y hay cosas que están pre-identificadas, que sabemos que siempre van a ser necesarias. Y una de esas es fortalecer la innovación en el sector logístico. Porque el país que no innova, pues país que se queda estancado. Ahí no hay otro. Y Panamá es uno de los países que tiene la menor inversión en I más D en toda la región. Cuando lo vemos en términos porcentuales de su PIB. O sea, somos un país que en los listados siempre salimos como un país de ingreso medio, medio alto. No estoy seguro de la categoría que usan, pero digamos que no es país de ingreso bajo. Pero nuestra inversión en I más D respecto a ese PIB es relativamente baja. Entonces, nosotros, pues afortunadamente, de la mano de los actores gubernamentales que ofician el trabajo que hace el centro, y efectivamente en este momento es la entidad que nos apoya, pues nos permite desarrollar ciertos proyectos que están pre-identificados en la estrategia o que cubren necesidades de otras acciones que están en la estrategia. O sea, tal vez no directamente, pero sí sirven a estos mercados, a estos usuarios. Y algunas de esas cosas que consideramos importante resaltar es que primero que ha habido una revisión progresiva de los elementos de la estrategia para priorización de actividades y demás, pero carecíamos de un instrumento para dar visibilidad y transparencia a lo que se está ejecutando en la estrategia. Y para eso, a solicitud de la Unidad de Asuntos Logísticos, que es, digamos, la entidad que coordina los temas de gabinete logístico, se está desarrollando un observatorio de la Estrategia Logística Nacional de Panamá, precisamente para que en estos momentos que estamos en esta segunda mitad de la ejecución de la estrategia, no perdamos de vista lo que se ha hecho y sobre todo lo que no se ha hecho, porque a veces nos concentramos en lo que se hizo, especialmente para estos años. Nos concentramos mucho en lo que sí se hizo, pero es importante reflexionar sobre lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho. Hay factores que a veces justifican el no hacer algo. El mundo cambió en los últimos tres años, ese es el primero. Pero segundo, porque las tecnologías avanzan súper rápido y puede que haya cosas que ya incluso tenemos que darles una actualización y por eso no se han podido hacer como estaban planeadas. Pero lo que no podemos hacer es dejar de monitorear lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, porque de lo contrario, si no tienes un mapa, no sabes cómo llega a ninguna parte. Entonces, la estrategia de nuestro mapa, para eso se está desarrollando una herramienta de seguimiento que permita que las instituciones tengan visibilidad de lo que se está ejecutando y dónde encajan ellos dentro del esquema institucional que responsabiliza a las distintas entidades de la ejecución de la estrategia. Hay que recordar que la estrategia logística no es un documento que quedó ahí en el aire, es un documento que aparece en Gaceta, es un documento oficial, es algo que el país adoptó y por lo tanto hay una especie de compromiso no financiero, por lo menos moral, digamos, de ejecutar la estrategia o de actualizarla o de revisarla, por lo menos darle importancia. Entonces, nosotros vemos el observatorio como un instrumento de seguimiento y transparencia, porque permite entonces que también el sector privado pueda ver lo que está haciendo el resto del sistema y que el sector privado también pueda aportar sus iniciativas, porque no todas las iniciativas de la estrategia son necesariamente del sector público. Hay muchas cosas donde el sector privado tiene un rol importante y eso también hay que darle visibilidad y seguimiento. Aparte de eso... Segundo que aquí hay un delay en la... Aparte de eso, pues quisiera mencionar que el centro, dentro de los puntos identificados en la estrategia y en alineamiento con los demás planes que tiene el país, incluyendo el TENCIC, que es el Plan Estratégico Nacional de Ciencias, Tecnología y Innovación, hay unas áreas prioritarias que vemos de innovación en Panamá, en el sector logístico, que son muy importantes. La que está en el centro creo que es la que todos conocemos, transformación digital y mejora los procesos del sector logístico, procesos tanto del lado del sector privado, pero especialmente de cómo se interopera con los actores gubernamentales y también la transformación digital de nuestras propias instituciones. Hay proyectos que se están ejecutando desde hace muchos años que tienen que ver con esta dimensión de digitalización, pero transformación digital es más allá de simplemente digitalizar un proceso, involucra también el analizar ese proceso, el comprender qué es lo que se requiere de ese proceso, montarlo en plataformas digitales, pero también hacerlo práctico para el usuario y permitir que estos usuarios puedan interactuar con ese proceso digitalmente también. Entonces, para nosotros es importante que se dé un monitoreo continuo de cómo van cambiando las tecnologías para identificar oportunidades. Ahora cogimos tanto de inteligencia artificial y lo usamos para todo, así sea para investigar, para ayudar en las tareas a nuestros hijos, no importa para qué se usa, pero hay un montón de posibles aplicaciones y hay que tener el ojo puesto de estas tecnologías y ver cómo se puede explotar para beneficio de nuestro sistema logístico. El seguimiento continuo del desempeño es algo importante, que es la columna de la derecha. El desarrollo de nuevas metodologías para medir productividad en nuestro sistema, para medir las oportunidades también, eso es algo que vemos como una vertiente principal de lo que hace el centro. Y también nos interesan los temas de sostenibilidad, no porque sea algo que está de moda, sino que durante las últimas décadas se le ha ido gradualmente dando más importancia a esto, pero ahora más que nunca los países han hecho compromisos formales internacionalmente, acuerdos globales, para reducir el impacto que tienen nuestras acciones humanas sobre nuestro entorno, sobre nuestro medio ambiente. Entonces vemos muy importante que la logística en Panamá vaya progresivamente caminando hacia ser más verde, no solamente por el impacto que va a tener aquí, sino porque debe ser parte de nuestra marca, hacer una logística eficiente, realmente sostenible, segura, que no somos un país de bajo costo. Entonces tenemos que ser un país de nivel alto de servicio y nivel alto de servicio no es solamente hacerlo rápido, hacerlo barato, es un tema de hacerlo bien y ser sostenible es parte de hacerlo bien. Aparte de eso, tenemos otro grupo de proyectos que tienen que ver más con en sí el rol de Panamá como hub, Panamá como hub, al sector de soluciones de salud, es importante, somos un player grande en pharma y por ende hay una oportunidad ahí de crecer en ese segmento que fue tan importante durante la pandemia, pero que ahora que se acabó la pandemia no significa que no deja de ser importante porque si hay algo que todos necesitamos es comida, medicinas, iPhones, entonces parece que tenemos nuestras prioridades ahí un poquito movidas, pero hay sectores que son muy críticos, entonces este es uno. Y el último que era de broma en realidad es importante porque la tecnología genera muchas oportunidades de negocio y ahí vemos mucho que se habla del mirchoring y entonces hay oportunidad de hacer mirchoring actividades que se realizan en nuestra región y que utilicen a Panamá como hub, especialmente en rubros de alto valor justamente como la electrónica, como mencioné, los teléfonos, por ejemplo, computadoras y demás tipos de servicios que hagan uso de insumos de alto valor porque es donde más sentido tiene utilizar a Panamá como costo. Y por último la logística urbana, el comercio electrónico y toda esta parte interna porque no podemos olvidar de que la logística que hacemos hacia afuera, hacia el mundo, no puede ir corriendo de una manera desasociada de lo que sucede a lo interno. Si somos eficientes hacia afuera debemos también promover eficiencia hacia adentro, así que vemos muy importante lo que es la mejora de los servicios logísticos al interno del país y el tema de la distribución urbana de mercancías considerando el alto porcentaje de gente que sigue viviendo en las ciudades y el comercio electrónico que ha tomado una relevancia cada vez más grande para nosotros como consumidores lo vemos como líneas muy importantes. Y para simplificar cómo vemos esto a nivel de iniciativas, es una idea de las cosas que hace el centro. El centro ejecuta iniciativas en todas estas líneas en distintas maneras. De estas solamente voy a proceder a resaltar algunas. En sostenibilidad tenemos recién lanzado haciendo mucho un tablero nuevo con indicadores específicos de comercio de plástico y caucho. Esto tiene una razón, una motivación que es que todos los productos de estos rubros cuando no son bien manejados en la cadena sabemos dónde quedan. Quedan en nuestros refederos o quedan en cadenas que son demasiado extendidas cuando hay posibilidades de reutilizar, reciclar y de dar ciertos usos secundarios a estos productos para que no tengan un impacto ambiental considerable. Entonces se creó esta herramienta en coordinación con otros actores locales de relevancia y con esta herramienta la idea es dar un poco de visibilidad hacia de dónde se originan los plásticos y cauchos que se consumen en el país y también hacia dónde se mueven porque Panamá es un nodo también de consolidación de mercancías que luego son enviadas a otros países para su poco procesamiento. Entonces creamos esta herramienta para dar visibilidad a eso. También vemos muy importante el manejo de riesgos en el sistema logístico. Nosotros muchas veces cuando pensamos en riesgos pensamos mucho en lo que suceden afuera. Cuando hay un terremoto en Turquía o cuando hay un buque que se atraviesa en un canal que no es el nuestro comenzamos a pensar eso pasa allá afuera. Pero así como hay riesgos externos también hay riesgos internos los que generamos nosotros mismos en nuestros sistemas y de esto parece que hay uno cada otra semana y también hay riesgos que están en todas partes son externos pero que también tienen una manifestación interna como fueron los cierres durante la pandemia. Crearon shocks tanto a la parte de comercio exterior las mercancías que venían de afuera como también a lo que consumíamos localmente. Entonces nosotros estamos haciendo mediciones continuas de lo que se está dando en esos distintos segmentos de análisis específicamente los distintos tipos de factores de riesgo que afectan a nuestro sistema que según los datos que se recopilaron durante la ejecución de la primera fase de este proyecto pues una gran cantidad de ellos correspondían a lo que se denominan riesgos de seguridad o incidentes de seguridad que comprenden entre otras cosas justamente algunos de estos cierres incendios cosas de este tipo que causan disrupción interna. Entonces vemos que algunos de estos elementos de riesgo van cobrando importancia como bien se mencionó la digitalización es una herramienta muy importante para hacer nuestros ojos más eficientes pero también involucra un riesgo que son los riesgos de ciberseguridad los riesgos de información. Entonces debemos estar claros de que también hay que dar seguimiento a las cosas que se van dando. Ya vimos en un país hermano como hace no mucho hace unos meses atrás estaban teniendo prácticamente un bloqueo de todos sus sistemas de aduana por un tema de ciberseguridad. Entonces no podemos perder de vista que este tipo de cosas nos pueden suceder aquí. Y para eso lo hemos consolidado en un portal que tenemos de resiliencia que ahí sale la dirección resiliencia.gatex.pa donde pueden ver más información sobre la incluyendo los riesgos que se manifestaron en cada nodo logístico. Y por último para hablar un poquito de transformación digital si quería abordar este proyecto es una plataforma tecnológica que se trabajó para el sector de transporte terrestre que es uno de los sectores a diferencia del sector navio que es fuertemente consolidado el sector transportista es bastante que comprende un número muy grande de empresas pequeñas medias micro pequeñas y medianas. Entonces veíamos muy importante que se diera una especie de equidad en acceso a la información y en la generación de indicadores de desempeño que permitiesen que el sector de transporte terrestre pudiera tener algo de capacidad de monitorear lo que estaba sucediendo en el sistema logístico y de aportar información que permitiese monitorear el sistema logístico. Así que se desarrolló una plataforma integrada que utiliza datos de GPS para poder generar indicadores y darle a los transportistas también visibilidad que tiene un app móvil y tiene un portal web que les permita a ellos explorar los datos de no tanto los datos sino en sí cómo está el estado del sistema cómo están los datos históricos de los tiempos de atención en terminales y cosas de este tipo que en Panamá no se están monitoreando de manera continua y que ahora ellos tienen acceso. Pero esto lo vemos como un ejemplo de cómo se aplica las tecnologías al servicio de los usuarios. Al final de nada sirve tener tecnología si no se pone en manos de los usuarios y ahí tenemos que ser claros de que seguimos teniendo tareas pendientes. Las tareas pendientes las hemos puesto en dos columnas ahí alineadas en torno al concepto de resiliencia y alineadas en torno al concepto de digitalización. Entonces lo que sí es importante ahí que quería hablar de esas tareas es que si bien la transformación digital es importante esto debe ir de la mano de una estrategia de inversión en formación y actualización del recurso humano porque las tecnologías avanzan muy rápido y si nuestro sistema educativo y nuestro sistema de investigación y más de que promueven Senacit y otras instituciones no crece conforme tanto en inversión como en disponibilidad de recursos generación de recursos humanos parejo a como va innovando la tecnología corremos el riesgo de ir quedándonos atrás porque no vamos a tener la gente que se requiere para ir haciendo esa transformación del sector para liderar y para eso se requiere colaboración entre los diversos sectores sociedad empresa estado y universidad y creemos que es muy importante dar vigilancia continua a los riesgos internos y externos porque de lo contrario podemos perder de vista las cosas que pueden golpear como mencionaba todos esos pequeños competidores que van surgiendo y nos van absorbiendo parte del mercado tenemos que continuamente ir viéndolos son riesgos externos que se dan la competencia es parte de un riesgo externo pero también ir monitoreando las cosas que a lo interno nos pueden ir afectando y lo otro importante es promover colaboración y construir capacidades para el aprovechamiento correcto de los datos hacerlo de manera segura íntegra y por supuesto garantizando la privacidad de los datos de los usuarios hace poco entró en operación un componente de porcel la primera fase de porcel que permite interoperabilidad entre las instituciones estatales y también actores privados que permite el manejo fluido de una gran cantidad de datos y eso requiere un manejo también estandarizado y correcto de los datos pero eso también nos abre una oportunidad para generar un montón de posibles herramientas posibles eficiencias construidas sobre esta interoperabilidad pero debemos garantizar que los actores que hagan uso de esta información la hagan uso de manera correcta y que se mantenga la seguridad de ese sistema porque ahora digamos que antes el sistema físico fuera lo crucial pero el sistema digital es tan importante como el sistema físico y por supuesto trabajar de la mano con los gremios como este como Amcham en promover el uso de tecnologías como componentes habilitadores de eficiencia a través de la confianza que la gente confíe en el uso de las tecnologías porque a veces confiamos para algunas cosas pero para otras desconfiamos tenemos que trabajar de la mano con los gremios en poder fomentar de que cada una de sus empresas miembros se vayan montando en esta ola no porque sea una ola una moda sino porque es una necesidad en el mercado competitivo que tenemos actualmente y ya con eso cierro porque para no sobregirarme en tiempo sé que hay otros puntos en agenda que hay que cubrir así que lo dejamos aquí gracias Jorge no sé si hay alguna pregunta por parte del chat Paola Escudero que agradece la presentación y nos pregunta si se estará compartiendo si hay posibilidades de compartirlo igual el webinar queda grabado sí exacto el webinar queda grabado va a estar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana así que lo pueden contar ahí perfecto otra pregunta por parte de la audiencia virtual los presentes si no pasamos al siguiente punto en agenda acá Hasta el año pasado, también desde el 2019, fui la subministradora de la Autoridad Marítima. He participado en varias juntas directivas, la de la zona libre de Colón, la de la Autoridad Marítima, por supuesto. También presidí el Chair del Comité de Transporte de la Asociación de Estado del Caribe, del 2021 al 2022. Así que así rápidamente es la experiencia que tengo en el sector. Y estoy orgullosa de trabajar con ustedes, de este equipo, que es de la AMCHAM. Y estoy a la orden para lo que necesiten en temas de los objetivos. Que la siguiente de los objetivos, pues, como bien dijo Jorge, nosotros tenemos una hoja de buta, que es la Estrategia Logística Nacional. Y en esta estrategia, pues, están los temas que todos, con consenso, decidimos que debíamos trabajar para mejorar la competitividad del sector. Y con el Chair del Estado, lo que tiene que ver con tecnología e innovación, que es súper importante. Para seguir manteniendo la competitividad, igual que el desarrollo del talento humano. Como ya bien vieron en la presentación que dijo Jorge, no solo es tenerte que invertir en tecnología e innovación, sino en desarrollar el talento humano hacia esas competencias que necesitamos y que nos permitan fortalecer las capacidades del POP Logístico. Estoy abierta a cualquier consulta. Creo que es importante que en este comité, pues, cualquier tema que quieran tratar, me lo hagan llegar a través, ya sea de Federico o les comparto mi correo con mucho gusto. Y es importante, pues, que todos nos reconozcamos, porque todos debemos fortalecer el sector para mejorar la competitividad. Hace un par de semanas estaba escuchando una charla acerca del índice de desempeño logístico. Este índice, pues, tiene aristas tanto del sector público como del sector privado. Y, pues, nos decían que en algunos componentes, pues, teníamos que trabajar todos juntos para seguir mejorando. Creo que ese es el objetivo de estos comités. Y ya por último, pues, la propuesta, como dije, están todas basadas en los temas que tenemos en la Estrategia Logística Nacional. Empezamos con cómo está el sector. Creo que es muy buena la presentación que hizo Jorge. Estamos bien, pero tenemos que seguir trabajando para mantener esa posición que hemos tenido a través de los tiempos. Hay temas externos que, por supuesto, afectan. Pero creo que es importante que trabajemos en lo que podemos incidir, como es tecnología, capital humano, que son súper importantes. Cómo podemos hacer que el hub de transporte siga creciendo. A pesar de temas externos, como dije, pues, tenemos que asegurar que tengamos esa conectividad que solo ofrece Panamá, que es entre dos océanos. Cómo podemos facilitar ese movimiento de carga. El comercio seguro. Ahora mismo eso es un tema muy importante que se está viendo en toda la región. Los regímenes existentes. Cómo le podemos sacar ese provecho para que sigan creciendo. Y ya hemos visto por las estadísticas que tanto zona libre, como zona franca, como Panamá Pacífico. Han estado creciendo. Pero cómo podemos atraer mucho más carga. Qué valor añadido. Y en qué nos debemos enfocar. Porque tenemos que ser específicos. Por supuesto, el comercio electrónico, que en Latinoamérica creció durante la pandemia. Y va a seguir creciendo. Porque esto es uno de los temas que trajo la pandemia. Que ya venía, pero que la pandemia aceleró. Y que tenemos que estar todos preparados para este negocio. Cómo potenciar el servicio mar-aire. Como bien comentó Jorge, toda la carga aérea ha estado repuntando. Y nosotros tenemos, por la conectividad y por la cercanía, tenemos la posibilidad de potenciar ese servicio mar-aire. Que lo que llegue por mar pueda salir fácilmente por aire, dependiendo de las necesidades. Tenemos también todo el tema de la institucionalidad pública y privada. Que es un tema que siempre se trae. Pero creo que es importante que todos aportemos. Y el tema de la logística sostenible, como vieron, pues, también importante. Y el canal de Panamá. Estas son las propuestas de los temas a desarrollar. Y, por supuesto, estamos abiertos a cualquier otro tema que quisieran traer. Presentación de empresas. Que es importante también que se conozcan las capacidades que hay en Panamá. Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos los que están en la vía virtual y los que están aquí presenciales. Represento el link, el enlace con la Junta Directiva de la Cámara. Soy miembro de su Junta Directiva. Y la verdad que tengo mis ilusiones y mi empeño siempre puesto en este Comité de Logística y Transporte, en el que estuve en el que estuve en varios periodos liderando. Creo que la presentación de hoy de Jorge recoge unos elementos fundamentales para que el país logístico siga creciendo y siga, sobre todo como Jorge bien nos lo ha expresado, después de siete años de tener una estrategia logística, continuar viendo las tareas pendientes. Y Jorge se quedó corto cuando dice que el compromiso del sector privado realmente tenemos que activarlo. Yo fui prácticamente miembro desde el inicio de la estrategia logística Panamá 2030 y también del Consejo Logístico. Y creo que tenemos una tarea pendiente en el sector privado. Y yo creería, Ana, que ahora que tú representas la chair del comité, tratar de tener unos conversatorios muy activos con participación de todos los entes privados, ver de qué manera se integran también todos los miembros de la Cámara que tienen que ver con logística, con transporte, y ir sembrando en ellos esta semilla de que hay tareas pendientes que tenemos que hacer. Porque Jorge bien nos lo decía. Y el ejemplo estuvo fantástico, Jorge, el de las cortaditas. No se me hubiera ocurrido. Pero porque tenemos la idea de que como hub logístico y como hub regional somos los mejores, indudablemente. Tenemos un activo logístico que siempre suma en beneficio del país. Pero no podemos continuar con ese pregón permanente de que somos los mejores. Tenemos que convertir cada vez más los procesos en competencia, en digitalización, en uso de nuevas tecnologías, y sobre todo oportunidad de inteligencia de mercados. Porque cada vez tenemos un reto creciente allá con nuestros competidores, que a veces nos vemos como socios estratégicos cuando nos conviene. Pero cuando no nos conviene, venimos a ser socios y competidores. De manera que yo sí creería que hay cosas por hacer. Hoy acabo de terminar una reunión en la zona libre de Colón. Algo que me impactó, como el DMC en la versión 2.0 está generando una serie de data y de elementos principales que me gustaría atraerlos y que ellos expongan los avances que ha tenido ese movimiento del DMC. Y cómo hay data actualizada donde también los empresarios tienen la oportunidad de evaluar y verificar oportunidades de negocio y oportunidades en todas las actividades que se ciernen en la zona libre de Colón, al igual que en otras zonas francas. Y creo que hay que ver las zonas francas con un modelo de desarrollo prioritario en el mundo, en América Latina. Las estadísticas son recientes del crecimiento de las zonas francas. Y ese es un tema que seguramente tendremos que abordar también en el comité para dar oportunidad a que muchas de nuestras empresas, incluso muchas de ellas multinacionales, que hoy están desarrollándose en zonas económicas especiales, que tienen otro nombre, que no son zonas francas, también tengan oportunidad de ver esas nuevas actividades que tiene nuestro hub logístico y que ellos también aportan un valor considerable. De manera que gracias, gracias Ana, gracias por el compromiso que generas en nombre de la Junta Directiva. Gracias, Yanela, también por acompañar a Ana en este proyecto de liderazgo. Y a ustedes todos bienvenidos. Acompáñennos siempre. Y crean que hay algo importante para nuestros comités a nombre de la Junta Directiva y es la participación activa de ustedes, las preguntas, los temas que también ustedes puedan proponer, que sean de su interés. No necesariamente estos temas están escritos en piedra, hay temas que se pueden juntar, temas nuevos que se pueden proponer y ustedes son nuestra razón de ser, todos los agremiados. Ojalá que cada día tengamos mejores participaciones en este comité que en verdad está en la punta de lanza del desarrollo económico y comercial del país. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge, también por la excelente presentación. Gracias. Gracias, Federico. Por favor. Por último, para cerrar en línea de lo que mencionaba Jomar, está disponible un espacio para los miembros, un código QR, donde pueden hacer sugerencias de temas que quieran ver, no solo en este comité, sino en los 12 que tiene Amcham disponible. Así que es bien sencillo. Aprovechenlo. ¿Alguna palabra final? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estoy a la hora de cualquier tema que quisieran tratar, empresas que quieran presentar, por favor, me contacta a mí o a través de Federico. Saludos.